Las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados de Castilla-La Mancha cayeron un 40,9% en 2017. Los 2.420 lanzamientos practicados en la región el año pasado suponen un aumento del 2,4% respecto a 2016. Los concursos subieron un 20% y las demandas por despido aumentaron un 7,6%. Acuadeus dona 30.000 euros a la Federación Española de Enfermedades Raras para proyectos de investigación. En España se estima que más de 3 millones de personas padecen enfermedades poco frecuentes y el número puede alcanzar los 36 millones en Europa. El Consorcio Provincial de Medio Ambiente amplía su flota de camiones para la recogida selectiva de envases con un nuevo vehículo. El consistorio va a proceder en los próximos meses a la recepción de otros dos. Una vez aprobados los presupuestos para el año 2018, se iniciarán los trámites para la licitación de compra de otros dos nuevos vehículos. Tras 45 años en el oficio, Rosendo, patriarca del rock urbano español, aparca la vida en la carretera y anuncia gira de despedida llamada Mi Tiempo, señorías. Con ella visitará El Bonillo, Manzanares y Las Mesas. En El Bonillo actúa en el Alterna Festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!